Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras, no valen nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras, no valen nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas No pago mi renta con palabras, no valen nada No pago mi renta con palabras, no valen nada